Le damos paso a Monseñor José Roberto Ospina León Gómez en su sección Luz en tu Hogar. Cordial saludo. Jesús dice, como el Padre me amó, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Como el Padre me amó, yo digo más amor que el del Padre a Jesucristo imposible. Porque es el amor de entrega, es el amor de donación. El Padre Celestial se desprendió de su Hijo, lo mandó, sabiendo que tal vez no lo iban a aceptar, que no iban a creer en Él, que lo que Él iba a revelar les iba a costar mucho trabajo aceptarlo. Pero el Padre Celestial se corrió, se juzgó esa carta. Y corrió ese riesgo. Y como el Padre me amó, así los he amado yo. Es decir, Jesucristo nos ama dándose, pero también entregándonos y haciendo que cada uno de nosotros sea presencia suya para los demás.